Hoy, el Día de la Juventud, mientras Horacio Manuel Cartes Jara, asesino de Rodrigo Quintana, vive impunemente sobre la calle España, se condena a Roberto, a Steven, a Ney y Cortesi a tres años de cárcel por defender la Constitución, por defender a La Pacha. Esta es la basura mafiosa de la justicia paraguaya. Impunidad para los asesinos y condena para los jóvenes que han defendido a la Constitución, que han defendido a nuestra democracia. Vamos a construir un Paraguay sin toda esta basura mafiosa. No nos detendremos. Advertidos quedan. Y a los jóvenes decirles mucha fuerza. Estamos juntos. No los vamos a abandonar. Juntos vamos a avanzar ni un paso atrás hasta la victoria.